Esta mujer lleva varios meses esperando por una cirugía de estómago prioritaria que ya le fue autorizada por la empresa prestadora del servicio de salud, pero la mujer afirma que el hospital regional no le ha asignado médico cirujano. Yo estoy sufriendo una enfermedad de una hernia, hace más, voy para seis meses ya, ya he ido a, o sea, tenía problemas primero con Endisalud, Endisalud me solucionaron, pues ahí me tuvo que meter la mano ICBF porque yo soy madre sustituta, ellos me ayudaron y me sacaron y me metieron a subsidiado porque yo antes era contributivo y ahora resulta que voy al hospital y el problema ahorita es con los doctores porque uno me manda que tengo que bajar más kilos, otro me dice que estoy bien y las citas cada mes o cada 20 días y yo de verdad que definitivamente yo no puedo, es una enfermedad que no me deja ni dormir, ni descansar nunca, más tengo es con tramador, me ando colocando mi carato lleno, me siento bien de salud. Lo que la mujer pide es que le realicen la operación lo antes posible porque ella afirma que los dolores son constantes y cada vez más intensos. Ya he bajado 44, está en 85, ya he bajado 44, está ahorita en 82 y pues la nutricionista me dijo que bajara más, que sea 10 kilos más, pero según el médico son 20 kilos que tengo que bajar más. Por verdad que me colaboren y me ayuden a arreglar esa problemática porque de verdad ya son seis meses, de verdad que yo ya no soporto el dolor, hay días que yo no me puedo parar y les pido que por favor me colaboren y me pueden hacer la seguridad lo más pronto posible, que es lo que yo más necesito. En las próximas horas el hospital regional se estará pronunciando acerca de este tema.